En el día de hoy voy a intentar sobrevivir en un apocalipsis zombie como un espía infiltrado. Mi única misión será enfrentarme a supervivientes asesinos y a los zombies más poderosos para encontrar la cura del virus y salvar a la humanidad. ¡Muyallos! Bienvenidos de vuelta a Harran, bienvenidos de vuelta a un maldito apocalipsis zombie. En el día de hoy vamos a estar continuando nuestra aventura y vamos a intentar que no nos coman los malditos infectados porque la verdad están bastante chitados. Vamos a subir por aquí por el vagón de tren y si os acordáis el otro día aparecimos por aquí, bajamos en paracaídas y como ya sabéis somos espías infiltrados en una torre de supervivientes la cual al parecer tiene algo de anticina que es un inhibidor para evitar que la gente se convierta como nosotros que nos mordieron el otro día y tendremos que evitar convertirnos y estamos buscando un archivo que anda por ahí rulando que en teoría tiene como parte de información para encontrar una cura para esta enfermedad. Ahora mismo tenemos que dirigirnos en aquella dirección a unos 50 y pico metros porque tenemos que encontrar un furgón en el cual nos está esperando Jade que es una de las chicas de la torre que nos salvó en un comienzo y la cual nos acompañará a intentar robar un poco de anticina a Ryze el jefe de la facción enemiga que está un poco loco y parece un mafioso no sé si tengo que subir por aquí. ¡Jade! ¡Jade! ¿Estás por aquí? ¿Dónde estás? ¡Abre la puerta! ¡Jade! Debe ser... Ah, es aquí. Vale. Tiene sentido. Espero que... ¡Soy yo! No me dispares. Dime. Es que guardan anticina creo que en un colegio. Sí. Los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí. Tenemos que acercarnos a ver. Vale. Con mucho cuidado porque seguramente sean bastante agresivos con nosotros. Intenten matarnos. Tenemos armas de mierda. O sea, literalmente llevamos un martillo. El resto de gente llevan, pues, fusiles de asalto. La verdad somos unos mierdas. ¿Qué quieres? ¡No me tires hacia el suelo! Casi nos ven, ¿eh? Vale. Jade, con cuidado. No la podemos liar. Espérame. Me muevo. ¡Avanzo! Sí, hay muchos hombres de... de Rice. Aquí deben de tener un buen depósito de anticina. Ojo, llegan... algunos... pibes secuestrados. Se los van a cargar. ¿Se los van a cargar? La vamos a liar. Nos van a ver, ¿eh? Como nos vean, estamos muertos. Se los van a cargar. Se los cargan. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cállate la boca! No has visto nada. Sí, 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 yo tranquilo. Que no, que te calles. El Tajir ese... Es el que nos encontró en el paracaídas y casi nos mata al principio de toda la aventura, que no me acordaba de él. Y él nos reconoció el otro día. O sea, no estaba seguro de qué le sonábamos, pero le sonaba nuestra cara. Este está muertísimo, hermano. ¿Dónde ha ido Jade? ¿Dónde se ha metido Jade? ¿Ya está dentro del edificio? A mí que me pare... ¡Mierda! Me ha visto un zombie. Vale. Tú entras por el norte y yo entro por el sur. ¡Viene uno por mí! ¡Un zombie! Vale. No puedes subir, ¿no? ¿Puedes subir? ¡Sí! Pues vuelve para abajo, pedazo de estúpido. ¡Quédate ahí! Te voy a lootear. 18 dólares. Genial. Aquí tenemos un infectado. Creo que no nos ha visto. Voy a intentar acceder por aquí. Aunque es una zona muy iluminada y nos la estamos jugando bastante. Pero yo creo que no hay nadie. No nos pueden ver. Voy a intentar saltar por esta valla. Parece que no hay ningún soldado. Suenan por aquí algún zombie. Y en teoría podemos entrar por aquí al colegio. ¿Suenan infectados aquí dentro? Vamos a tener que hacer esto a modo sigilo y a lo mejor tenemos incluso que tirar algún petardo. Está bloqueada, ¿no? Mierda. Esta puerta la han cerrado por dentro. ¿Alguna alternativa? Recuerdo cuando jugaba aquí de pequeña. Había una entrada al sótano por detrás del edificio. No pierdes nada por intentarlo. Vale. Señores. Se viene... Visita al sótano, al parecer. ¿Podré subir por aquí? Al... ¡Hop! Sí, sí que puedo. Perfecto. Como mola el parkour. Suena un zombie allí arriba. Vamos a encargarnos de él antes de que avise a todo el mundo. ¡Mierda! ¡Es un guasimodo! Cuidado que estos son los que vomitan, muyallos. Vamos. Para arriba del conduto. ¿Qué narices esos? Esos son de los que explotan. ¿Dos guasimodos? ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Me ha escupido! ¡Me va a escupir este! ¡Ven aquí, guasimodo! Ya no tenía cabeza, ¿no? Perfecto. Vamos a lootearlos. Señor, mucho cuidado con estos. Y sobre todo, mucho cuidado con los explosivos, tío. Este de aquí. Podríamos hacer que explotase de una patada y se cargase al otro. ¡No! ¡Cuidado! ¡Dios! Me ha explotado en toda la cara. Tenía que haber utilizado una patada voladora. ¿Cómo es? ¡No! ¡Otro que explota! ¡Qué susto, hermano! ¡Qué peligro tienen esos zombies! ¡Patada voladora! ¡Aquí te vas a mover, tú! ¡Pedazo de retrasada! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ostras, se ha partido el cuello, hermano! ¡Que te mueras! ¿Alguien más? Allí hay uno. Pero está cuajadísimo. No me ha visto. Creo que le ha quedado el pie enganchado al conducto de ventilación. ¡Yo te ayudo, amigo! ¡Ah! ¡Dios! No quiero fotos de estos, muyayos. Estos son delitos. ¡Uf! ¡Mierda! Estamos haciendo demasiado ruido, ¿eh? Estamos haciendo demasiado ruido. Vale. Creo que no quedan más zombies en la azotea. Podemos entrar por aquí. Silencio ahora. ¡Bueno, bueno! ¡Un explosivo! Se ha inmolado el sol. Tenemos un problema. ¡Que te bajes del edificio! No te lo repito, ¿eh? Te tiro del edificio. ¡A por él! Ahí te quedas abajo, payaso. Vamos, tetones. Soy un asesino. ¡Soy un asesino! Vamos a cerrar esta puerta. Que los zombies no creo que puedan abrirla. Aquí tenemos algunas cositas. Que, por cierto, hoy también me gustaría intentar encontrar algunos materiales, sobre todo para craftear cosas. Y también me gustaría vender movidas y comprar armas. Y creo que se puede. Vamos a abrir esta puerta hacia el búnker. ¡Ya estoy dentro! Cuidado, ¿eh? ¡Qué mal rollo me da esto! Vale. Voy a buscar por todas las bolsas. Me llevo todo el dinero, ¿eh? Así que debería ser fácil verlos. Vale, ok. Entendido. ¿Esta bolsa qué es? ¿No tiene nada este cajetín? Parece que no. Uf, aquí debería haber anticina. Estas son las cajas de suministros. En este botiquín no hay nada. Aquí hay un pibe todo tieso. ¡Vaya colegio más raro, tío! Mira, un zapato de un niño. Igual me sirve, ¿eh? Se escuchan ruidos aquí dentro, amigos. Tengo miedo. Tío, da muy mal rollo el colegio este. ¿Hola? Voy a encender la linterna. No, muyayos, no. No quiero volver al colegio. ¡No quiero de nuevo clase de matemáticas! ¡Sacadme de aquí, por favor! Por aquí creo que podemos pasar. Tengo que empujar el armario de mierda. Con esto valdrá. ¡Hermeregildo! ¡Hermeregildo, amigo mío! Te clavaron un avión de papel en el pecho. ¡Esto fuisteis vosotros! ¡Matasteis a Hermeregildo! ¿Quién le lanzó al avión? ¿Quién se lo clavó en el pulmón? Habéis sido vosotros. Muy bien. Pues volveréis todos a las clases de matemáticas del sótano. Pedazos de tetudos. Área restringida. Acceso solo para personal militar. ¿Y por aquí qué tenemos? Os juro. Os juro que no he tocado la puerta, tío. Os lo prometo. Yo no he abierto esa puerta. Aquí hay un fantasma. Hay un ente. Hay algo que... ¡Panda de vagos! No tenemos todo el día para esta mierda. Y este es el último sitio donde quiero pasar la noche. Pero... ¿Quién está hablando? A todo de ustedes se le ha ocurrido mirar en el sótano. ¡Claro que no! Porque la llave sigue aquí. ¡Rápido, idiotas! ¡Mierda! ¿Ese es Tajir el que está hablando? Van a venir... Van a venir los... La gente de Rise. Mucho cuidado. No entrar. Pues vamos a entrar. Dios, una cantidad de cadáveres insana aquí. Mierda, mierda. Apago la linterna y me agacho. ¡Me cago en las tetas de Ruf! ¡Te voy a meter un patadón en toda la cabeza! ¡Lo ciego con la linterna! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Me tengo que tirar botiquín. Me tengo que tirar botiquín. Encontrarlo y matarlo. Me han visto, ¿eh? ¡Pata de bola, bola! He fallado. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Pero cuántos golpes aguanta este man! ¡Ven a por mí, ven a por mí! ¿Qué hace? ¡Que me tira una hecha! ¡Pata de bola, bola! ¡Ven aquí, guacho! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pegar en el instituto! ¡Cuidado! ¡Me están haciendo bullying, profesor! ¡Aparta, Kaijo! ¡Fue de mi clase! ¿Qué te crees? Este viene de la clase de los del A. Nosotros, la clase de los del B, somos mejores. ¡Levántate! ¡Levántate, payaso! ¡Échale huevos! ¡Nadie se mete con los de B! ¡Payaso! Señores, me tengo que tirar botiquín. ¡Me tengo que tirar botiquín! ¡Que viene, que viene el del A! Creo que no me quedan botiquines, amigos. Vamos a tener que hacer esto. ¡A la vieja usanza! ¡Dios! No me puede ganar el de A, ¿eh? ¡Vamos! Lo hemos tumbado. Perfecto. Registramos esto. ¡Oh! ¡Nos ha dado un botiquín! ¡No! ¡Que viene el del sombrero! ¡Ostras! Se viene lucha a la salida del colegio, ¿eh? ¡Mierda! ¡Me golpea! ¡Vas a ser otra maldita bolsa de cagadres, pedazo de tetudo! ¡No, no, no, pero bien! ¡Ven aquí, sombreritos! ¡Uy, qué pasó! ¡Te desmayaste! ¡Toma! Creo que lo he echado del edificio, ¿eh? Sí, lo he echado del colegio, muyallos. La que se está liando aquí en un momento. ¡Payaso de la mierda! ¡Te vas a meter con la clase de los de B! ¡Mis huevos requemados! ¡Viene alguien! ¿A dónde te crees que ibas tú? ¡Oye! Cuidado, que me esquivan bastante bien, ¿eh? ¡Pero ahora no puedes esquivar en el suelo! ¡Sigues levantándote, pero... ¡Verdad, te levantes, tío! ¿Pero quién eres? ¿Quién es esta persona? ¡Es Goku! ¡Eres Goku! ¡No miréis, muyallos! ¡No miréis! ¡Mirad a las plumas mientras tanto! ¡Qué bonito pájaro, ¿verdad? Puede que en estas cajas haya anticina. A ver... ¡Pack opening! Parece que no hay nada. ¿Por aquí qué me dices? ¿Puede haber algo? ¿Tampoco? Hermenehilo, ¿dónde narices está la anticina? Por aquí debería de haber una escalera para subir. ¡Oh! ¿Qué se ha hecho? ¡Un zombie! ¡Este no se levanta! ¡Espera! ¡Ca hay otro! ¡Weldington Q! ¡Mamá huevo, glu, glu! ¡Mamá huevaso! ¡No se levante, señorita! ¡Que viene la profesora! ¡La profesora, muyallos! ¡Cuidado, Alonso! ¡Sin cabeza! ¿De dónde está la anticina, huevo kinder? ¡Te estoy escuchando! ¡Sé que estás por aquí, tetudo! ¡Hay bastantes! ¡Hay muchos! ¡Demasiados! ¡A por él! ¿A dónde ibas? Que estabas sacando todo el bolsillo. ¡Un forrito de Rufus! ¡Un forrito de Rufus! ¡No lo saca nadie! ¿Te entiendes? Y sigue levantándose después de cuatro martillazos en el pecho. ¿Vas a tirar algo? ¡Sí! ¡Tíralo! ¡Ostras! Casi me da en toda la cara, hermano. La pelea esta del... Todo el colegio contra mí se está desmadrando un poco, ¿no? Todo el colegio contra el bueno del David, ¿no? Señores, creo que es momento de acabar esta maldita batalla. ¡Al tobillo! ¡Siguiente! ¿Dónde estás, guarro? ¿Qué te crees? ¿Qué puedes conmigo? Te voy a partir la cabeza. ¿Pudo agarrar las armas de esos tipos? ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Tiene un pico! A ver qué tal va esto. ¿Y este qué tiene? Una hoja de gancho. La voy a pillar también. Gol, yo no sabía que le podía pillar las armas. Perfecto. Viene aquí, ¿eh? ¡Pégame ahora! ¡Pégame ahora que te reviento con el pico! Dios, qué locura. Sí que mete el pico, ¿eh? Madre mía. Por aquí debe de estar la anticina. A ver, ¿en esta? Dime que sí. Café. Jadé, no ha habido suerte con la anticina. Parece que tendremos que hablar sobre un plan B. Aunque aún no he llegado al aula C. El sótano es bastante grande. Busca la llave. Te veré allá abajo. Vale. A saber dónde está la llave para ir al sótano, tú. Voy a abrir las taquillas. A ver si podemos... ¡Oh! Aquí están. Perfecto. Señores. Tenemos que acceder al sótano. Vamos a apartar este mueble. Quítate del medio. Mueble de tubo. Tengo que pasar. Ha sido eso. ¡Oh! ¡La minita de clase! ¡Ojo! ¡Las morras de clase! ¡Vienen las tiktokers! ¡Cuidado! ¡Ha salido el Brian! ¡Qué paliza en realidad, eh! Parece que podemos continuar por aquí. ¡El Brian! ¡El Brian! A ti te la tenía jurada. Ven aquí. ¿Te crees que me vas a tocar los huevos siendo combi? Ya me los tocabas antes en el colegio. Y apártate tú. ¡No! ¡El Byron! ¡Viene el Byron! ¡Ale! Tú me robaste las zapatillas, pedazo de mamagüevo. Me robaste las zapatillas. ¿Os creíais que no me iba a vengar de vosotros? Pues claro que sí. Seguimos para abajo. ¡Ah! ¡Un explosivo! ¿Plota? Lo siento, amigo. Este me caía bien. La verdad. Se viene. Área restringida. No ya es. Ok. Let's go. Es que se escucha aquí alguien gritando como un enfermo, tío. Además está todo inundado. Vienen, vienen. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué chusto! ¡Vienen más de arriba! Cuidado que está esquiva, ¿eh? ¡La de la enfermería! No viene nadie más, ¿no? Voy a cerrar esta puerta. Venga. ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Hola? Que si estás bien. No. Creo que no. No te preocupes. Acabo con tu sufrimiento. Explosivo. 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 ¡Bum! Fiesta. Bien. Explotó. Explotó el tetudo. De cualquiera de estas dos aulas puede salir gente. Mucho cuidado. Vamos a registrar primero los vestuarios. ¿Hola? ¿Jade? Le voy a meter un susto sin querer, tío. ¿Me echas una mano, por favor? ¡Ah, claro! Parecía que estaba robando algo, ¿sabes? No te falta asomarte por la puerta y gritar. Estamos aquí. Venida por nosotros. No pasa nada. Si vienen lo reventamos. Oye, a veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo. ¿Esto es anti-cina? ¿O son explosivos? Eso es. Explosivo plástico. Lo que nos faltaba. ¿Quién viene? Silencio, silencio, silencio. Coge esto y llévalo a la torre. Yo me ocuparé de estos cabrones. Se viene, ¿eh? ¿Pero qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos. Que no, que te vayas. Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería. Yo me encargo. Vete, nos reuniremos en la torre. Ese material militar tiene que ser nuestro. Se viene pelea en las duchas. Que no dejarás que Rejim se acerque al lado. Claro, lo prometo, lo prometo. Tú vete. ¿Qué mierda? Vete, pírate de aquí. Ok, amigos. Ven, ven a por mí. Espera que reparo el arma. Un momento. No veo casi. No veo. Creo que han tirado humo. Ven, ven. Payaso de la mierda. ¿Te crees que puedes conmigo? Tú y tus amigos. Tú y tus amigos. Eso es una panda de tetudos. No me... Cuidado. Estamos sin energía. Tú, el de la pala, me está tocando mucho los huevos. Le voy a reventar el cuello. Otra patada voladora. La espinilla no la aguantas. No la. Claro que no. Sí la aguantas. Pero la cabeza tuya no la aguanto. ¿Ves? Pedazo de pringao. Vamos a lutearlos y nos llevamos sus martillos. ¿Qué pasa, amigo? ¿Tú qué tienes? Uy, un bollicao. Pues me lo llevo. Estos querían robarme la merienda, muyallos. Estamos fuera. Este es el zombi verde. Pero tiene miedo. No tengas miedo, amigo. No. ¿Qué haces? Tiene miedo de nosotros. Pobrecito. Muyallos, es de noche. Es de noche. Fuera de aquí. Fuera de aquí ya. Tenemos que regresar a la torre. Antes de que nos comas. Estamos a unos trescientos y pico metros. Y durante el camino si vemos a algunos de estas pesadillas las evitamos y tenemos que intentar conseguir algunos materiales para fabricar cositas de cosas. Noche superada. Perfecto. Ya me han decidido. De locos. No tenemos tanta prisa. Ok. Lo haré, Jade. No te preocupes. El problema con Rahim Muyallos es que está completamente loco y está un poco enajenado de la cabeza. Y quiere reventar todo con explosivos. Pero Jade no quiere que lo haga porque literalmente se va a matar y se va a meter en problemas. Y como son hermanos pues lo quiere proteger. Entonces ahora nos ha encargado la misión de protegerlo y hacer que no cometa ninguna tontería. De las que normalmente suele cometer el cabeza de Arepa. Que es un poco tonto la verdad. En la torre podríamos ir a nuestro alijo y guardar algunas de las armas que tenemos. Para vaciar un poco el inventario. Quedarnos con las mejores. Y también creo que podemos venderlas en la tienda si no me equivoco. Si no es en la tienda de la torre. No sé en dónde las podremos vender. Y en los comentarios me podéis dar algún consejo. Porque la verdad es que hay algunas cosas del juego que se me escapan. Y también dejad un pedazo de like si queréis que continuemos esta aventura. Y lleguemos hasta el final y encontremos la maldita cura. Creo que tenemos que hablar con Rajin ¿no? Imagino que Rajin estará por la sala de jefatura de la torre. A lo mejor también está Brecken por aquí ¿no? ¿Está un piso más arriba? Creo que está en la azotea entonces. Rajin el borracho de vuelta en la azotea. Esta vez se tira al solo. ¿Qué pasa Rajin? ¿Todavía sigues aquí? Pero no trabajas en todo el día. No haces nada amigo. No es genial, pero tú no los vas a utilizar. Él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema. Sí, hemos tenido suerte. Aunque habría preferido encontrar algo de antifina. Mi colega Omar se está asegurando de que Said les ponga unos buenos temporizadores. Tenemos que salir pitando antes de que exploten. ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Si hay que volar el nido y ahora es posible. Pero si se hace, lo haré yo solo. Se va a cabrar con nosotros. Es mi plan. Y lo ejecutaré a la perfección. Pero. Mierda. No vale la pena discutir contigo. ¿A qué no? No, no vale. Pues vale. Contactaré contigo en cuanto Said termine con las cargas. Rajin, ¿trato hecho? Supongo. Rajin, ¿trato hecho? Sí. Trato hecho. Y otra cosa. No sé por qué me suena. No paro de ver un tipo de infectados muy extraño. Está el Dr. Zer en su camión. Bien, nos la va a liar el Rajin. ¿Qué va? Está en la enfermería viendo a la doctora Elena. Gracias. Hasta luego. Rajin nos la va a liar. Se va a meter en problemas. Y le va a pasar algo, tío. Porque es un cabeza de corcho. Vamos a ir a hablar con el Dr. Zere. Sobre el zombie verde que nos encontramos en el colegio. Que también habíamos visto otra vez. Y es un zombie, pues, timidín. Es un zombie que le da como así cosita. Para mostrarse. Es un zombie un poco asocial. Pero no os preocupéis. Porque nos haremos sus amigos. Ya veréis. Ya veréis. Nos iremos por ahí a bailar el chucuchá con el zombie verde. ¡Ostras! Aquí tenemos tienda, muchachos. Hoja de gancho. Cinco mil y pico pavos. ¿Vendemos cosas o qué? Ahora mismo tenemos tres mil doscientos pavos. O sea, no nos llegaría para comprar la hoja de gancho. Totchísima. Pero sí que podríamos comprar una pala militar. Aunque no sé si nos sale rentable. Antes de comprar nada, creo que voy a hacer algunos botiquines. Porque la verdad es que tampoco es que tengamos muchos. Y puede que nos esperemos para comprar cosas, ¿eh? Vamos a intentar ahorrar un poco. Perfecto. Ya sabemos dónde está la tienda, muy adiós. Hola. ¿Esto es la enfermería? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Habéis visto al doctor? ¿Por aquí? ¿Dotor Zere? Dios, este man está completamente medio muerto. ¿Dotor Zere? Doctor, ¿tienes un minuto? Ah, ¿eres? Kane, ¿no? Sí, casi. ¿En qué puedo ayudarte? El zombi ese verde raro. ¿Recuerdas que te conté lo de aquel infectado extraño que vi? ¿El que me miró y salió por patas? Bueno, pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo. Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas. Los llaman huidizos. Por lo visto, prefieren ciertas áreas de la ciudad. Pero solo aparecen de noche. Por casualidad, no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne. A ver, podría intentarlo, pero son bastante ágiles. Se me ha ocurrido algo. Sé que son conjeturas. Pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental. Bueno, no nos precipitemos. Pero recoge una muestra, por favor. Y tiene que estar fresca. Así que tráemela rápido. Vale. Muy bien. ¿Y dónde puedo encontrar a esos seres? Me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista. ¿Qué dependiente? Igual es el dependiente del piso de abajo. Donde la salida de la torre. Aquí está. El Rufus dependiente. El Dr. Cere dice que sabes dónde encontrar a esos huidizos. A los infectados súper rápidos, cubiertos de ampollas verdes. Ah, sí, sí. Puedo decirte a dónde ir. Aquí. Aquí. Y aquí. Aunque si te digo la verdad. Si aún no te has metido en problemas, no hay razón para ir a buscarlos. Muy inspirador. Debo, debo ir a buscarlos. En teoría nos ha marcado en el mapa dónde podrían estar los zombies. Los huidizos son un tipo de infectados únicos que pueden resultar muy útiles para la investigación de Cere. Solo aparecen por la noche y los puedes encontrar en las zonas donde comen, que están marcadas en el mapa. Si pretendes ir a cazarlos, tienes que tener muchísimo cuidado, ya que es muy fácil asustarlos y que salgan corriendo rapidísimo. Genial. El único problema es que ahora mismo son las 7 de la mañana, así que tendríamos que ir a dormir. ¿Estás ahí? Sí, estoy por aquí. ¿Qué pasa, Spike? Nada, que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza. Vale. Vamos a regresar un momento hasta nuestra habitación. Vamos a dormir hasta que sea de noche y vamos a intentar cazar a uno de esos zombies timidines. Ya es de noche, boyayos. Momento de ir de caza. Ok, let's fucking go. A por esos tetudos. Estamos tan solo a unos 53 metros del punto de los huidizos. Mierda. Me ha visto un pesadilla. Me ha visto varios pesadillas. Vámonos. Vámonos. Tenemos que huir. Tenemos que huir de ellos. La madre que me parió. Dime, por favor, que no pueden subir aquí. Sí que va a poder. Sí que va a poder. Vale. Creo que me lo he cargado. ¡No! Me he metido aquí abajo. Estoy atrapado. Dime, por favor, que no vienen más. Voy a esconderme. Creo que aquí no me ven. Perfecto. Y mientras tanto a ver si puedo abrir esta cerradura. Me la estoy jugando un poco, la verdad. Listo. A ver qué tenemos por aquí. Dime que hay algo bueno. Persecución evadida de locos. Tenemos que regresar a donde los huidizos antes de que se haga de día. Creo que escucho uno. Voy a ir despacito y me voy a acercar a él. Aquí lo tenéis. Hay pesadillas cerca, ¿eh? Mierda, allí viene una. Puedo activar una trampa lumínica. Voy a intentarlo. Vale, ahora. Vamos. Pillo la carne. ¡Y me pido! ¡Quítate! ¡Quítate! Vámonos, vámonos. Rápido, rápido. Nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Creo que lo he dejado aturdido. Creo que sí. Viene a por mí. Estoy en una zona segura, pero creo que esto ya no es muy seguro, la verdad. Encendemos la linterna. Me siguen, me siguen, me siguen, me siguen. No sé a dónde tengo que ir. Creo que con el Dr. Cere. Allí a unos doscientos y pico metros. Creo que no me ven, ¿eh? Persecución evadida. Perfecto. Rápido, tenemos que ir a toda leche. Si no, se va a pudrir la carne de mierda y la necesita fresca. Menos mal que somos genios del parkour. Creo que acaba de caer un suministro justo delante nuestra. Me va a haber una pesadilla, me va a haber una pesadilla. ¡Me ha visto! ¡Hay varios! ¡Hay varios! Vámonos de aquí ya. El suministro va a tener que quedar para otro día. ¡Oh! Lo siento, amigos. ¡No! ¡Me engancho! ¡Perfecto! Rápido, estamos al lado de la torre. Nos van a pillar. Vamos, creo que no me ven. Creo que no me ven, ¿eh? No me siguen. ¡Dr. Cere! ¡Le llevo la muestra! ¡Abran las puertas! Perfecto, señores. ¿Dotor, estaba usted por aquí? Mierda. Ha salido a su laboratorio. Tenía que irse usted de noche al laboratorio. No podía ir en otro momento. No veo mucho, pero creo que puedo llegar hasta farola. Y de la farola puedo saltar a la furgoneta o encima de la farola también y subir al tejado. Perfecto. Estamos en el laboratorio del doctor Bacterio. Doctor, le traigo la muestra del zombie musgoso. ¿Traes las muestras que te pedí? ¡Excelente, excelente! Justo le estaba hablando al Dr. Camden de ti. Hola, señor Crane. Es un placer tenerle con nosotros. Parece que es usted extraordinario. De sangre, esta criatura tiene una sustancia muy interesante. Fotosensible. Seguramente letal si se utiliza en un arma. ¿Cómo? Pero centrémonos. Añado el reactivo que queda y un vial de reserva de anticina. Madre mía, madre mía. Las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus recombinado. Camden, ¿sabes lo que eso significa? El experimento de la carne ha funcionado. ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada a las muestras de carne? Sí. Ha funcionado. Esto podría explicar las distintas mutaciones. Pero... Pero no puedo. Pero esto es una buena señal. Camden podría. Él tiene el equipo. Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación. ¿Podéis hablar por radio? ¿Por qué no compartís información por ahí? Se la puedo llevar yo, en realidad. Hay demasiados datos, Crane. Tardaríamos años. Moriríamos antes de que terminara. Agua por todas partes. Y ni una gota que beber. ¿Y si le llevo todo esto a usted, doctor Camden? En persona. Los datos y las muestras de tejido. Guau, pero es un peligro eso. El viaje hasta aquí sería increíblemente peligro. Es un peligro eso. Pero podría suponer una cura, ¿no? Todo feliz, el doctor. Muchacho, no sabes cuánto significa eso. Para mí y para todos nosotros. Lo sé, doctor. Lo sé. Contactaré contigo cuando todo esté listo. Y ahora vete. Hay mucho... Genial, señores. Estamos más cerca de encontrar la cura. Perfecto. Lo que pasa es que en el viaje, imaginaos que nos secuestran, que nos matan al zombie y se perdería todo. Se perdería toda la investigación. Omar y yo hemos ido a volar el nido. ¿Qué dices? ¿Pero tú eres tonto? ¡Pero te dije que no hicieras nada, chaval! ¡Eso era cosa mía! Ni que tú estuvieras más cualificado para manipular explosivos que yo. ¡Pero qué dices retrasado! ¡Turista de...! Lo voy a... Lo voy a estrangular. Lo voy a estrangular. La cagamos bien y bonito. La madre que te parió. ¿Qué coño has hecho? El paso elevado. ¡Que todo va! Ve a la estación de clasificación y busca un lugar donde esconderte. Voy para allá. La madre que me parió. ¡Omar, detrás de ti! ¡Detrás de ti! Le están persiguiendo a los zombies. ¡Rahim! Le están persiguiendo un montón de zombies, seguro. Tenemos que ir allí rápido, a unos 200 y pico metros. Brecken, ¿me recibes? Sí, te recibo. ¿Qué pasa? Voy en busca de Rahim. Rahim, está aquí en la torre. ¿Cómo? No. Omar y él se fueron a volar el nido. Y se han metido en problemas. ¿Cómo? ¡Parte pendejos! ¿De dónde han sacado los explosivos? A ver qué hay aquí. Esto se lo robé a raíz. ¡Bengalas! ¡Madre de Dios! Paquete de ayuda y suministros. Estoy cerca. Lo pondré a salvo, Brecken. Let's go. Más te vale. ¡Rescátalo, me voy a hacer! Se lo puedo dar al dependiente. ¡Rescátalo para que le parten los hijos! Y suministros médicos. De locos. ¡No! Pues por lo que más quieras, no le digas nada. Saldrá a buscarlo y no quiero que la maten también. No, no. Tranquilo, tranquilo. No le diré nada. La madre que me parió, hermano. Era mi misión... ¡Dios! ¡Cuidado, bombero! Era mi misión mantenerlo a salvo. Se lo pedí, por favor. Se lo dije por las buenas. No me ha hecho ni puñetero caso el chavalito. Ahora tenemos que ir a rescatarle, tío. Rajim de las tetas caídas. Dime que puedo llegar al andamio bien. Sí, perfecto. Y podemos subir por aquí. ¡Rajim! ¿Estás por aquí? ¡Joder! ¿Dónde se ha metido? Esto no pinta bien. Hay un montón de zombies por aquí cerca. ¡Rajim! ¡Mierda! Se han cargado un montón de compañeros. ¡Cuidado! ¡Me dejes en paz! ¡Pedazo de retrasada! ¡Estoy buscando el retrasado de Rajim! ¡Déjame en paz y tranquilo! ¡Tú, amigo! ¿Tienes algo? ¿Tienes algo que me pueda llevar hasta Rajim? ¿Dónde narices os habéis metido? ¿Dónde coño te metes? ¡Breken! Soy yo. Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado. Ni rastro de Rajim. ¡Mierda! ¿Sabes dónde puede estar? Ni idea. Le dije que se escondiera en la estación de Cresti. En el edificio. En el edificio. Encuéntralo. ¿Me oyes? Más le vale a ese cabrón seguir con vida. Sí, porque como esté muerto, Jade nos va a matar a todos los demás, seguramente. Rajim, ¿dónde te metís? ¿Dónde te metiste, huevón? ¿Dónde te metiste? ¿Estás aquí dentro? ¿Te estás de mono? ¿Dónde estás? Se habrá metido por esta puerta el desgraciado. Como esté muerto, te juro que le parto la cabeza. ¡Eso es! ¡Me voy a ir aquí, hijos de puta! ¿Qué haces? ¡Lo llevaré conmigo a la tumba! ¿Pero qué dice? Ya tengo que ir a ayudarle al cabezado múnculo. A ver, señores. ¡Dejad a Rajim tranquilo! ¡Dejad a Rajim tranquilo, por favor! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es arma, ¿no? ¡Cuidado por la espalda! ¡La madre que me parió lo que mete esto! ¿Y tú qué miras? ¿El del chalequito? ¡Espere aquí! ¡Te has caído! ¡Pero tú eres un inútil! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué insanidad, la verdad! ¡Mira alguien por la espalda! ¡Ay, que te creías que no te había pillado! ¡Pues claro que te pillé, tonto! Rajim, tranquilo. Ya no hay zombies. Pero espérate un momento que tengo bastantes puntos de habilidad que tengo que subir. Y ahora mismo es más importante que sacarte de un maldito vagón de tren. A ver, tenemos un punto de supervivencia. Vamos a intentar meterlo... Yo creo que en esto, en aprender a reparar mejor, que la reparación del arma no consume siempre un espacio de reparación de armas. Venga. En agilidad, vamos a intentar pillar... Experto corredor, mejora tu habilidad al correr, aguanta más tiempo corriendo, escala de forma más ágil, consigue agilidad más rápido y accede a un nuevo abanico de habilidades de carrera. Y en nivel de potencia, experto en combate, mejora tu habilidad para el combate, obtienes más resistencia y consigues acceder a un nuevo abanico de habilidades de combate. La vamos a pillar, muy interesante, porque tenemos una resistencia de mierda. ¡Trajín! ¡Estás por aquí! ¡Collo, Checho! ¡Un Guasimodo! ¡No! ¡Me va a vomitar! Otra vez me ha vomitado un Guasimodo en cielo, tío. ¡Guasimodo, baja de ahí! Guasimodo, me estás calentando la cabeza, ¿eh? Me cago en tu prima. ¡Guado, tetón! ¡Yo te lo dije! ¡No, me toques las narices! ¿Qué llevas ahí en la mochila? ¡72 pavos! Bueno, está bien. A ver, tetudo. ¡Sal ya del vagón! ¡Me estás poniendo nervioso! ¿Qué haces con un explosivo, libro? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué? La verdad es que lo voy a matar, tío. Lo voy a matar. Yo es que no he visto persona tan retrasada en siglos. ¿Dónde narices pongo la bomba, tío? Vale, perfecto. Tenemos tres minutos. Rápido, muyayos, rápido. Este es el nido, ¿verdad? De los coléricos. Vale, ya he salido. ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Sí. Estoy dentro. Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba. Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes. Vale, una bomba por aquí. Perfecto. Siguiente. Vamos por aquí arriba. Sí, en eso estoy. Voy a activar la linterna, que no me da un culo. Vale. Por aquí se caen los zombies. Vamos por aquí. ¡Pum! Listo. Quedan dos minutos y pico. Creo que nos da tiempo. Creo que no... ¡Coño, se ha hecho! ¿Qué coño se ha hecho? Levántate. Levántate. Voy. En eso estoy. No puedo escapar. No puedo salir de aquí. ¡Cuidado! Buenísimo esa patada, hermano. ¿Por dónde era la salida? ¡Viene alguien! Creo que era por aquí. Debe de haber un hueco. El hueco, el hueco, el hueco. ¿Dónde está? Está aquí. Vamos. Rápido, muyayos. Rápido, muyayos. Aquí está la salida. ¡Apártense, apártense! ¡Que viene detrás mía! ¡Viene detrás mía! Estoy fuera del edificio, amigos. Estoy fuera del edificio. Vale. Listo. Te toques. Ha explotado todo. ¡El edificio! ¡El edificio! ¡Me caí encima! ¡Me caí encima! ¿Estoy vivo? Estoy vivo, muyayos. La madre que me parió. Creo que tengo que volver por el túnel. A ver dónde está el tonto del Rajim ahora, ¿eh? Me voy a ahogar aquí, ¿eh, muyayos? ¡Me ahogo mamagüevo, glu, glu! ¡Uf! Menos mal. ¿Rajim? ¿Pero esto no estaba abierto? ¡Rajim! ¡Lo he conseguido! ¿Rajim? ¿Dónde se ha metido? ¿Se ha ido? ¡Rajim! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Soy yo! ¡Soy yo, tío! ¡Se convirtió, muyayos! ¡Dios mío! ¡Se convirtió! ¡Para! ¡Rajim! ¡Es una p*** herida de mordisco! ¡P***o niñato de mierda! ¡No! ¡Dios mío! ¡Jade! Nos va a reventar. Jade nos va a reventar. Jade nos va a sacar la cabeza. Tenemos un problema. ¡Breken! ¡Rahim! ¡Rahim está muerto! ¡No chingues! ¡No chingues! ¡No chingues! ¡No chingues! ¡No chingues por la cara! ¡Ja, ja, ja! Voy a yosefe por Rahim. Vamos a intentar salir de aquí. Yo se lo dije. Le dije. No hagas el retrasado. No hagas el retrasado. Que eres un poco tonto. No me hizo ni puñetero caso. ¿Y qué pasó? Se convirtió. Lo mordieron y se convirtió. Cuidado, Pedrito. Me electrocutaste. Cuidado con esa electricidad. Si es que no teníamos que haber confiado en él. Si es que le teníamos que haber contratado un niñero. Le teníamos que haber puesto a alguien que lo acompañase todo el día para que no hiciese el tonto. Ahora Jade nos va a querer sacar la cabeza. Y ahora vamos a tener problemas con toda la gente de la torre. A ver qué narices hacemos. Incluso, además, lo hemos tenido que matar nosotros. Bueno, aunque ya no era humano. Pero he tenido que matarlo yo. Jade va a quererme fuera de la torre. Y dentro de poco, como sigamos así, nos van a pillar. Nos van a delatar. Van a descubrir nuestra maldita tapadera de espía infiltrado. La madre que me parió. ¡Apártate, estúpida! Niño de mierda, con lo fácil que era quedarse tranquilito sin tocar los huevos. ¡No! ¡Vamos a poner unos explosivos a no sé dónde! ¡Vamos a poner unos explosivos! ¡Niño de mierda! Yo era su niñero. Yo se supone que lo tenía que cuidar. Por mi culpa está muerto, mullanos. Es culpa mía. ¿Vale que me está aquí? Tenemos que irnos del país, Brecken. Jade nos va a encontrar. Tuve que matarlo. Era demasiado tarde y se transformó. Juro que no tuve opción. Oye, también era amigo mío. El mejor que tenía aquí. Lo sé, lo sé. A veces me sacaba de quicio. Mi mejor amigo, ¿sabes? Esto es mentira. Mierda. Silencio. Comenzó mi telenovela. ¡Mierda, Jade! Dale. Dale tiempo. Necesita llorar su pérdida. Coño, ha sido eso. ¿El doctor? ¡El doctor! ¡Vamos, amigos! El doctor tiene toda la información para encontrar la cura. Como sea la gente del Shiloh, reviento. Han entrado en la zona. Han entrado en la zona. No me toques los huevos. ¡Es la gente del maldito Rise! ¡Hay más! ¡Tienen armas! ¡Mierda! Me van a matar aquí, ¿eh? Me van a matar aquí. Cuidado. ¡A por el del arma! Tu arma no es tan rápida como mi patada voladora. Pedazo de retrasado. Me voy a tirar ya al botiquín. ¡Sí! ¡Venid dos a por mí! Ninguno de vosotros puede conmigo, tetones. ¡Sois tres! ¡Qué valientes sois! ¡Qué valientes! Pedazo de tetones. Hay que proteger el doctor, muyayos. ¡Por la cura! ¡Por Rahim! ¡Ven por la espalda! ¿Me ha muerto? Tengo una idea. ¡Cuidado! Salí de ahí. Va a explotar. ¡Va a explotar! Vale. Bueno. Estaban ya muertos, ¿no? ¿Dónde está el doctor? Dime, por favor, que no le ha pasado nada. ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Está usted aquí? No hay nadie dentro. Han cogido a Cere y se han largado. Está todo tumbado, todo reventado en el suelo. Y te lo dice todo tranquilo, ¿sabes? ¿Qué coño ha sido eso? Es lo último que dijo, ¿eh? Y lo dijo todo tranquilo, tío. Hay que pillar las pistas. Hay que pillar la información. ¿No tenéis que ha venido al colegio? Algunos de los nuestros han visto a un montón de bandidos volviendo a la base de operaciones de Raiz. Seguro que han llevado a Cere allí. Ve, búscalo y tráelo de vuelta con mirad. Pero que tengo que pillar la info. Se han llevado el doctor por allá. A 400 metros. Y justos de noche, y justos de noche por encima. La madre que me parió. La madre que me parió, doctor Cere. Me cago en Raiz sin sus tetas recaídas. Fijo que ha descubierto nuestra tapadera. Fijo que sabe quiénes somos. Si el maldito doctor... Si el maldito doctor Cere muere, se nos va la cura a la mierda, muyallos. ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello, cabeza de melón! Aquí está el refugio de Raiz. Vamos a pedírselo por las buenas. Para poder ser. La base de operaciones está rodeada. Las puertas están cerradas. No creo que pueda entrar. Pues busca otra entrada. Mira por detrás. Pero no hagas mamadas. No digas mamadas, Mary Jane. Hay que encontrar otro punto de entrada, tío. Quizás desde esta furgoneta. Parece que sí. Perfecto. Y por aquí podemos subir. Voy a apagar la linterna. Vale, hop. Ok. He encontrado una entrada. Aunque no ha sido fácil. Voy a entrar. Estad de bien, Anelka. Suerte. Entendido. Muchas gracias. En principio no nos están viendo. El problema va a ser después... Para intentar extraer al maldito doctor, tío. Creo que pudo llegar hasta ese saliente. Vamos allá, tetudos. Perfecto. Me han escuchado, eh, muyallos. Me la voy a jugar. Perfecto. Saremos por aquí. Listo. Aquí hay gente, eh. Mucho cuidadito. Voy a intentar robarle. Mierda. ¡Chin! ¡Ah, no! ¿Pero cómo puedes seguir vivo después de eso? Se ha enterado otro por aquí, eh. Lo puedo tirar del edificio para abajo, eh. Igual es jugársela. Asómate a un borde, amigo. Asómate a un borde. Que te vas a caer. Se viene, eh, muyallos. ¡Mierda! ¡Cáete! ¡Te caes! ¡Te caes! ¡Te caes! ¡Te caes! ¡Te caes! No se cae, hermano. ¡Cáete! Cuidado. Me tengo que curar. Me tengo que curar. Se la lío, eh. Se la lío. Te vienes hasta aquí. Vente. Y ahora me voy. Te quemas. Porque eres estupidísimo. Y te mueres tú solo. Perfecto. Tenía muyallos. Quería tirar todo el edificio. Pero bueno. No ha podido ser. El otro debe de estar por aquí, ¿verdad? ¡Te caes! ¡Oh, Dios! Se ha reventado. Creo que la entrada del edificio está por aquí abajo. Sí. Definitivamente. Perfecto. Vamos a coger esta hoja y vamos a abrir este búnker. Llamando al Sai, creo. Dígalo. Aquí, Creina. Ahora mismo no me vendría nada mal algo de ayuda del Sai. Lástima, agente Cre. ¿Quién es eso? Habla el ministro de defensa. ¿El ministro de defensa? ¿Pero qué coño? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha pasado con el Sai? Digamos que el servicio de auxilio internacional ha pasado a un segundo plano. ¿Cómo? Nosotros tenemos el control ahora y hemos declarado Harran zona objetivo de nivel uno. ¿Cómo? Espera, espera, no cuelgues. No podéis bombardear la ciudad. Aún hay cientos de personas inocentes aquí, quizá miles. Irrelevante. Lo hacemos para salvar miles de millones de vidas. Seguro que lo entiendes. Vale, vale. Pero escucha. Hay un científico llamado Zere que está investigando una cura y está muy cerca. He visto lo que ha averiguado. Si bombardeáis la ciudad. Entendido. Las posibilidades de que un científico obtenga resultados útiles en una ciudad desolada son ínfimas. Pero tienes 48 horas. ¿48 horas? ¿Cómo que 48 horas? Muy bien, vamos a coger estos cuchillos arrojadizos. Tenemos 48 horas para demostrarles que tenemos indicios de que puede haber una cura para el virus. No sé si tenemos que usar el ascensor. Creo que sí. Está tropeado. No pasa nada. ¡Medietrocutante, Pedrito, electrocutante! Dios, estoy fuertísimo, hermano. Hermano, aquí un bofetón. Si me caigo, qué cuidado, eh. Tengo que saltar. ¡Vamos! Menos mal. Y adentro. Vamos a abrir ahora esta puerta. ¡Dale, Pedrito! ¡Vamos, Pedrito! Mierda. Apago la linterna. Ahí hay un soldado. Ya lo sé. Ya te he visto, pedazo de estúpido. Tenemos que bordear por donde está el maldito soldado, tío. Con mucho cuidado. Chucucha, chucucha. Chucucha, chucucha. Ok, let's go. Mierda, me ha visto. Hay otro por aquí atrás. ¡Vamos! Nos persiguen tres, eh. ¿Le tiro un cuchillo arrojadizo a este? Vale, le he dado en toda la cabeza. ¿No se muere? Genial. Se lo tiro a este también. Y otro. Son los únicos tres que tenemos. El maldito espadachín. Necesito ya un escudo, Tetudos. Necesito un maldito escudo. No tengo esta mina. No tengo esta mina. Tenemos que recuperar. Viene, 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 viene. Esquivo. Vale. Va a tirar gacha. No le dejo. Necesitamos el de romper piernas. Necesitamos la habilidad de romper piernas ya. Vale. Nuevo nivel de potencia. Pero creo que necesitamos de agilidad. ¡A por él! A ver, sombreros. Deja de tocarlos, huevardos. Coño, la madre que te parió. No te levantes. No te levantes más. ¿Entendí? Que no te levantes. ¿Qué quieres? Una lluvia de epilepsia. Madre que lo parió. Ahora tenemos que intentar utilizar las estrellas arrojadizas. Bueno, bueno, bueno. No, no. Parece que aquí viene uno, ¿no? ¡Eh! ¿Me pude parar las estrellas ninja con eso? ¿En serio? Vaya mierda entonces, ¿no? ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Chaval! ¿Pero a dónde ibas tú? ¿Cómo esquiva este, no? ¿Cómo se esquiva en esta? ¡A la bicicleta! ¡Payaso! ¡Cuidado! No te levantes más, pedazo de mierdas. Llevo tu hacha. ¿Qué tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Tienes miedo! ¡Yo también lo tendría! ¡Yo también lo tendría! ¡Pedazo de cabeza de melón! ¿Qué son estas cosas? Uy, enchufes, clavos, cuchillo arrojadizo, un poco de alcohol para hacer botiquines. Nada más que lutear. Bueno, esto de por aquí que es una mochila, un zurrón con 48 pavos. Otro cuchillo arrojadizo. Creo que no me estoy dejando nada. Bueno, sí, me estoy dejando por aquí una cajita con algunas piezas de metal. Componentes químicos. Aquí tenemos lote de botiquines que se lo podemos entregar al dependiente. Aquí a lo mejor puede que haya algo. Parece que un poco de pilas que nos servirán para hacer más armas. Un poco de piezas de metal. Y creo que ya no hay nada más. Vamos a intentar bajar para ver si está por aquí el Dr. Cere. ¿Doctor? Brecken, no he visto a Cere dentro, pero el edificio parece estar vacío. Hay una plataforma subterránea. Puede que esté ahí. ¿Cómo que una plataforma subterránea, amigo? ¿Cómo que una plataforma subterránea? ¿Pero qué narices es esto, tío? Vamos para el piso inferior. Mierda, hay muchos hombres ahí. Apagamos la internet. Vamos a ir despacito. Lo que no quiero es que se cabree conmigo. Sin que nos vean. Me han visto. Me han visto y son bastantes y tienen armas, ¿eh? Esto podría ser literalmente una F en el chat. ¿Cómo combato yo contra gente que tiene armas, mi bro? A este no se le acabarán las pinches balas. A este culo gordo. No se te acabarán las balas, pinche culo gordo. No se te acabarán las... Cuidado. Por aquí, por aquí. A ver si puedo pillar su arma. ¡Sí! ¡No! Tengo el inventario lleno. Tenemos que tirar algo. A ver si nos cabe. ¿Vamos? ¡Listo! ¡Lo tengo! Vamos a ver qué tal nuestra puntería en este juego. Bastante bien. Matamos de una bala la cabeza. Cuidado. Otro fuera. Ok. Recargamos. ¡Cómo me molan las armas en este juego, tú! Están mamadísimas. Casi le doy. ¡Sómate la cabeza! ¡Soma la cabeza! Eso es. Perfecto. No sé si queda alguien más. Creo que no. ¿Cómo mola esto, tú? Dime, por favor, que tenéis balas. Sí. Buah, señores. Esto acaba de cambiar mucho la cosa, ¿eh? Ahora estamos mamadísimos. Tenemos un montón de balas. Me gusta. Voy a tirar cosas y pillamos armas. Hay más enemigos, mayallos. ¡Mierda! ¡Asómate, asómate! Tenemos que matarlos de un tiro. No podemos perder balas. Estamos en un apocalipsis zombie, hermano. Buena. Más al fondo. Vamos a escondido. Ok. Creo que no hay nadie más. Dos al fondo, puede ser. Sí. Vamos a los bidones. Buscando cobertura. Creo que hay uno ahí. Está fuerísima. Puede que solo quede uno. Está fuera. Vale. Vamos a pillar la munición. ¡Mierda! ¡Viene otro! Tú tienes munición, ¿verdad, crack? Claro que sí. Claro que tenéis todos munición. Claro que tenéis todos munición, amigos. Munición de pistola. Nos están dando cosas guapas aquí, ¿eh? Munición de rifle. Bob, no nos cabe ya ni más munición de pistola. Doctor, ¿está usted aquí? ¿Qué quieres? Doctor. Soy yo, soy yo. Calma, doctor. Soy yo. Crane. Gracias a Dios. Escucha. Es importante. Ya no estoy a salvo. ¿Cómo ves? Pero mi investigación no debe morir conmigo. No vas a morir, doctor. Pero ahora tenemos que salir de aquí, así que baja la voz, por favor. Ah, sí. Sí. Pero mira. Mi investigación tiene que llegar a manos del doctor Candon. Por eso le di los paquetes a Jade. ¿Cómo que a Jade? ¿Qué dijiste que los entregarías tú? ¿Cómo que a Jade? Pero ella estaba allí y el tiempo es oro. Mierda. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Mierda. Nos han pillado. Parece que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el doctor abra el pico. Era una trampa. Será un placer. ¿Y estos dos? ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontraréis. No, no, el doctor no. Y yo nunca hablaré. No me sacaréis. No, 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 no. ¿Qué hacerte hablar, doctor? ¡No! ¡Sódico hijo de p***! ¡Es un anciano! Auxiliad al doctor. Y llevad a Crane al foso. ¿Cómo que al foso? ¡No! ¡Al foso no! ¿Dónde coño estamos ahora? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? ¿El foso es la arena de batalla? ¿Donde quería llevar a Jade? ¡Eres un lobo con piel de cordero! Gracias. ¿Sabes? En la ciudad de las mentiras. Eres el mayor mentiroso. ¿Pero qué dices? ¿De qué estás hablando? ¡Contesta, mi hijo de p***! Eso. Pierde el control. Los americanos son únicos para eso. Saben quiénes somos. Saben nuestra tapadera. Nos ha descubierto. Nos ha descubierto. ¿Qué coño hace? ¿Qué coño hace? Retirad los cadáveres. Dejad a Crane. Sí, señor. ¿Qué? Se le va la olla a este man, ¿eh? David está en el sótano con nosotros. ¿Me habéis bajado al sótano? Estoy. ¡Mirad todos los muyallos ahí arriba, miradme! ¡Estoy en el sótano con todos los muyallos! ¡Mirad todos ahí colgados en los andamios! ¿Pero qué es esto? ¡Mierda! Nos han metido al foso con un montón de zombies. No tengo ni siquiera armas. Solo puedo utilizar mis patadas. ¡Mierda! Madre que me parió. Tengo que buscar algo. Tengo que buscar algo ya. Dime, por favor, que hay algo. Cuchillos. Arrojadizos. Una tubería. Vale. Espero que no tenga ningún zombitocho. Eh, esperemos que no. Tenemos que sobrevivir, amigos. Tenemos que sobrevivir. ¡Mierda! ¡Miren los rápidos! Algo. No puedo hacer parkour. Hasta aquí no podrían llegar, creo. La mayor parte de ellos. Hay algunos que sí. Muyallos, os vais a quedar sin comer. Os lo digo, estoy de claro, pedacete de todos. ¡Uy! Pero bueno. Una barra de acero deteriorada. Más cuchillos. Y aquí tenemos algo interesante, muyallos. Creo que nos interesa una cosa. Esto de aquí. Podemos hacer pelotilla zombie. Vengan por aquí todos. Tengo una sorpresa para ustedes. Venid, venid por aquí. Tú no estás invitada, crack. Tres. Dos. Uno. Ahí os va, cracks. ¿Dónde se ha subido a este? Madre, que lo parió. ¡Viene otro! Hermano, tengo que recuperar ya, eh. Uno fuera. Y otro más o menos fuera. Sí. Perfecto. Mi nombre es David Décimo Meridio. Guerrero de los Guerreros. ¡Impresionante! Luchando por Rajin. Y por ser el doctor. Me das un machete. Me das un machete. ¿Tú estás seguro de lo que haces? Pedazo de retrasado. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí que le han pintado un lacito? ¿Qué hay ahí que le han pintado un lazo al container? Se cae. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño se ha hecho? ¡Muchayos! ¡Es un tocho! ¡Mierda! Un demoledor. Tengo que subirme aquí. Rápido. ¿Cómo narices me cargo a esto? ¿Puede tirar cosas? ¡Ostras! Hermano, ¿cómo narices me cargo a esto? Es que viene blindado. Pero ¿cómo narices me voy a pegar con esta cosa? Si viene completamente tocho. Tengo una idea. Tengo una idea, amigos. Solo tenemos una oportunidad. ¡Ahora! Vale. Se ha quedado enganchado y aturdido. Es el momento de golpearlo. Seguimos. ¿Vamos? Le he quitado parte de la armadura. Lo tengo. Cuidado con esa piedra. ¡A por él! Creo que lo he derrotado. ¡Lo he derrotado! ¡Vamos, muyayos! ¡Lut! 400 y pico. ¡Otra vez no! ¡No, mierda! ¡Mierda! Los malditos síntomas de la infección. No veo nada. No tengo energía. Qué pena que haya sido una actuación única. Esto solo alargará lo inevitable. Pero intenta aprovecharlo cuanto puedas. Que no digan que nunca te di nada, Crane. Devuélveme al doctor. Déjame salir de aquí. Me han dado un botiquín, muyayos. No se ha descubierto. No se ha descubierto. Efectivamente. Bajad la plataforma. Maldito Suleiman. Suelta el arma. Ven aquí, acércate. Que te rebano los menendros. El caos, Crane. Es el verdadero orden de las cosas. Y hacer como que no es una estupidez. Deja que te lo demuestre. Bajad, ¿me recibes? Publica el archivo. ¿Qué archivo? El archivo. Oh, Dios. Mierda. El archivo. El archivo. Que consigues con tu p***o caos. No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón. El SAI planea utilizar el virus como arma. No curarlo. ¿Cómo? A ellos solo les interesan los beneficios. No las vidas humanas. Y al seguir sus reglas y leyes, te has convertido en su marioneta. Es que me lo intuía, tío. Matarlo. ¡Ni de coña! ¡Dios! ¡John Wick, hermano! ¡Qué locura! ¡Madre! ¡Dios! Le hemos rebanado la mano al... Al... Al maldito Suleiman. ¿Pero qué soy? ¡John Wick! ¡El doctor! ¿Doctor? ¡Doctor! ¡No! Es hora de salir de aquí. Me da que el doctor no va a salir de aquí. Salva a esta gente. No se merecen esto. No, doctor. Tú, dame esa antorcha. Mierda. ¡Creeee! Tenemos que salir de aquí. ¿A qué esperas, idiota? ¡Dispárale! Tenemos que salir de aquí. Adiós, doctor. Mierda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos de aquí, Moyayos. Vámonos de aquí. Nos están persiguiendo. ¡Uf! ¡Dios! Vamos, ahora más que nunca tenemos que utilizar el parkour. Ahora más que nunca tenemos que utilizarlo. ¡Vamos, amigos! Hay que subir hasta allí. Veo la rampa. Veo la línea. Trazo la línea, Moyayos. ¡David Toretto está de vuelta! ¡Vamos! ¡Alejó! Me han colado un tiro. Me han colado otro. ¡Tengo que seguir subiendo! ¡Mierda! Por poco me cogen. Vamos, tetones. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Madre, que me parió! ¡Joder! Sigamos por aquí. Por aquí arriba, tetudos. Me vienen por la espalda. Me vienen por la espalda. Parece que estoy jugando al Subway Surfers, hermano. ¡Qué locura es esta! ¡Mierda! ¡Vamos, adentro del edificio ya! ¡Ok, let's go! Aquí hay un montón de cadáveres. ¿Qué narices es esto, tío? ¿Qué es esto? Aquí va a haber zombies, ¿eh, amigos? No, por lo menos hemos conseguido el machete, ¿no? El machete Goz. ¿Y mis cosas? Me han quitado las armas, tío. Mierda, muyallos. Nos hemos quedado sin armas. Teníamos los rifles Goz, muyallos. Y nos los quitaron. Ahora, Ryze, más que nunca, va a estar cabreadísimo con nosotros. Le hemos rebanado una mano, muyallos. Vámonos de aquí. ¡Me arde el estómago! ¡Dios, haz que pare! Me estoy convirtiendo, muyallos. Me estoy convirtiendo. Necesitamos ya anticina, tío. ¿Por dónde podemos salir de aquí? Por el autobús. Vale. Vamos, la torre está a unos 300 y pico metros. No puedo correr, amigos. No puedo correr, literalmente. Son los síntomas de la infección. Si corro, me caigo al suelo. Mierda. Mierda, amigos. No quiero acabar como Rajiv. ¡No! Tengo que encontrar la cura. Hay 48 horas para que no bombarde en la ciudad. 48 horas para intentar salvar a unos cuantos civiles. Unos miles de personas. Creo que viene un zombi loco por detrás. Sí. ¡No te muevas! Muertos, requimados. Me voy a transformar. Me voy a transformar. No lo voy a poder evitar. Voy a ser un maldito zombi de mierda. Muyallos. Recordadme como un héroe. Recordadme como un maldito héroe. Avisad a Rufus en caso de que pase algo. Que quedan cargados del sótano. Que a partir de ahora él es el jefe. Que os tiene que cuidar. Y que se deje de hacer negocios turbios. Que haga el bien. Que continúe mi misión. Que salve al resto de personas. Al resto de civiles. Están atrapados en esta ciudad. Y en el sótano. A todos los murallos. Pero ahora no podemos pensar en... Me he desmayado. Me he desmayado. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Estoy encerrado. Estoy encerrado en un container. ¿De qué? ¿Dónde estoy? Te escondí en el muelle. Te persiguen la mitad de los hombres de Raiz. No sé qué has hecho. Pero están muy cabreados. Tengo que hablar con Jade. Zere le dio los datos. Se los llevó a Kandem. O al menos lo intentó. Kandem nos dijo que los matones de Raiz encontraron su laboratorio. Así que lo llenó de mordedores y se atrincheró. Mierda. Ahora está atrapado. Después falló la conexión y no hemos vuelto a saber nada de él. Tenemos que ir a la sala de Álvarlo. Ir detrás de ya. ¿Cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada. Un grupo llamado Los Salvadores pasa a la gente a escondidas. Su guarida está en el bar de Nico. En el caldero cerca de la carretera. Su contacto se llama C. ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon hace 36 horas. No habrá más. No nos queda tiempo, Crane. Ah, sí. Me voy a transformar. Está bien. Me voy a transformar. No sé si podré arreglarlo, pero lo intentaré como sea. ¿Sabes? La mayoría de hombres en tu situación huirían como cobardes. Me quito el sombrero ante ti. Buena suerte. Muchas gracias, amigo. Pero necesito anticina ya. Crane. Dime. Aquí tienes tu equipo. Toma. Oh, mis cosas. Karim te manda recuerdos. Gracias. Dale las gracias de mi parte. Karim, pero Karim trabajaba con Rice. Señores. Tenemos nuestros rifles. Tenemos nuestros rifles. No nos los quitaron los culos gordos. A ver si entonces puedo vender todas las mierdas que tenemos por algún sitio. Menos el machete. ¿Tú vendes? Tú sí. Tú vendes y compras, ¿verdad? Arco. Podemos comprarlo, creo, ¿eh? Debería esperar, muyallos. Y las flechas cuesta 450, tú. Como no tenemos mucho dinero y como a lo mejor sale un arco mejor más tarde, vamos a ir de momento con nuestras armas. Más con nuestros fusiles, que la verdad es que son bastantes, los tenemos que pillar por el alijo que está por aquí. Vamos a pasar todo esto al inventario. Y, señores, creo que también tenemos un escudo, ¿verdad? Nos lo vamos a pasar al inventario. Perfecto. Me gustaría probarlo, la verdad. Tengo que localizar a los salvadores, que en teoría son los que me pueden llevar al sector cero. Muyallos, está Rufus en el juego, miradlo. Rufus hecho persona. Si Rufus fuese una persona, sería esto, literalmente. Con el porrito en la mano, además. Mira, mira. Fúmate uno, Rufus. Te he pillado. Te he pillado, Rufino. ¿Qué? ¿Qué pasó? Rufus RTX, muyallos. A lejos. Uy, estos son zombies. Hermano, pensaba que era gente. ¡Pum! De un tiro a la cabeza muere, ¿no? Perfecto. Vamos a intentar pasar de ellos, porque ahora mismo no quiero problemas. Y vamos a intentar ir hacia el punto marcado, unos 400 y pico metros. Por lo menos, a ver, para los zombies, las armas estas de fuego nos sirven bastante. Pero nos sirven más, sobre todo, con la gente que son los soldados de RISE, con los humanos supervivientes. Ya que de una bala en la cabeza mueren. Imagino que los zombies también, pero hay algunos que no. Los tochos, los vomitones y otros, pues puede que de un tiro no muera. Y prefiero no gastar la munición, porque seguramente esté bastante cara y seguramente sea bastante difícil de encontrar. Así que vamos a poner rumbo a la misión y no vamos a gastar balas. ¿De la chica del sector cero, Troy? No. Bueno, sí. Hablé con ella cuando restauré las comunicaciones por radio. ¿Qué es esto? Deberías hablar con ella cuando llegues. Sí. Buena idea. ¿Creéis que puedo ir por esta valla? ¡Dios! El maestro del parkour, hermano. ¿Cómo vamos de habilidades, tío? Tenemos una de supervivencia. Maestro mochilero me gusta. Así podemos llevar más cosas en la mochila. Esa la teníamos que haber pillado antes, la verdad. ¡Eh, amigo! ¿Qué haces tú aquí arriba? Se ha matado, Paco. Creo que tengo que hablar con una chica por aquí. A ver si llego hasta ahí arriba. Sí, perfecto. Y ahora debería entrar por aquí. ¿Aló? ¿Qué quieres? Estoy buscando a los salvadores. No sé de qué me estás hablando. Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre. Me da igual de dónde seas. Vete echando a ti. ¡Eh, te relajas! Sé que estáis sacando a gente de los barrios bajos a escondidas. Ayudasteis a una chica, Jade. Creo que será mejor que te largues de aquí. Escúchame. ¿Me abres la puerta o te rebarro el cuello? Y ahora me persigue su banda al completo. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí, soy yo. Sí, y ahora tengo que llegar al sector cero. ¿Cómo te llamas? Crane. Bien, Crane. Te vas a llevar a una gran decepción si piensas que yendo al sector cero escaparás de Rice. Pero, espera aquí. Vale. Esperaré un momento. No sé si fiarme de este payaso. Aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice. Crane. Voy a poner la oreja. Sí, eso dijo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá. Sí. Entendido. Cómo me gusta ser chismoso, eh. Ven aquí. Perdón. Eh, no estaba escuchando para nada, dime. Te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros. Ve al túnel derrumbado que llevaba a la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Vale. Alguien se ocupará de ti. Lo haré. Gracias. Perfecto. Gracias a ti. Eh, grande ese compa. ¿Ves? Si hablando se entiende las cosas. Somos literalmente héroes en la ciudad ahora mismo. Tenemos que ir para allá. En aquella dirección. Tenemos que entrenar nuestro parkour, muyallos. Vamos a ver si conseguimos unos cuantos puntos. Para conseguir por lo menos la maldita habilidad de, eh, deslizarnos para romper piernas. Estaría muy bien, la verdad. Cuantas más cosas saltemos. Cuanto más corramos por la ciudad. Y cuanto más hagamos el macaco, mejor. ¿Tenemos que ir por aquí dentro? Uf, me da todo el mal rollo, la verdad. Vamos a encender la linterna. A ver, hop. Eh, hop. Bueno, bueno, bueno. Panda de tetudos. Os quedáis por ahí atrás. Estamos yendo en buena dirección, amigos. Solo hay que subir por aquí arriba. Pero no sé cómo, la verdad. Uf, no llego. Mierda, desde aquí. Uf, perfecto. Madre mía, el maestro del parkour, eh. Ok, let's go. Y ahora vamos al andamio. De locos. Buah, está la carretera reventada. Menos mal que tenemos que ir en esta dirección. Cuidado con los zombies, amigos. Cuidado con los zombies. Son gente peligrosa. Son mollayos del sótano que escaparon. Por una superficie. Y se infectaron. De eso os estoy protegiendo. De un maldito virus tetónico. Y no os dais cuenta. Vosotros solo queréis escapar. A ver si alguien nos abre por aquí, eh. Sí. Encantado, crack. Muchas gracias. Estamos metiéndonos en una banda de la Team Teams. Este por aquí. Me encanta. Hermano, como metiendas una trampa, te arranco la cabeza, eh. ¿Trabajarán para Rise? Me van a encerrar. Me van a encerrar. No debería fiarme de este pavo. No debería fiarme de este man. Tú delante. Te sigo. Espero que no me estés engañando. Porque como me estés engañando, sabes lo que te ocurrirá, ¿verdad? Seguramente te corto una mano. Igual que le hice a Rise. Cuidado, aquí hay más gente. Tú primero, amigo. ¿Qué le pasa a ese en la cara? Ah, pensaba que era un zombie. Vaya máscara tan rara. ¿Hola? Asana, ¿dónde me has traído? ¿Quién es esta gente? Eh, un placer, hermano. Dale, lobo de mar. Te callas la boca. Te meto un patadón. No he entendido. Y deja de masticar el chicle. Perfecto. Hay que colarse por aquí abajo. Allá nos vamos. Ok, let's fucking go. Creo que puedo colgarme de esa tubería si no me equivoco. A ver. Vale, hop. Al parecer sí que podemos. Perfecto. Y puedo subir por aquí. Ok, let's go. El problema va a ser ahora... ¡Ale, hop! Llegar hasta allá. ¡Dios! Hermano, qué insano, ¿no? Buen parkour. ¡Oh! Ok. Malo, pero escucha. Somos profesionales, ¿eh? Silencio. Silencio, que puede haber infectados. Sí. Hay unos cuantos. A ver si podemos llegar por ahí arriba, pasar de ellos y hacer algo de parkour. Vale, hop. En teoría no deberíamos tener por ahí. Mierda. La he liado. La he liado. Sube. Sí, es que soy imbécil. Soy imbécil, tío. Mierda. Ok, siguiente. Perfecto. Otro más. ¡Salta! ¡Venga! No te atreves. No te atreves. Me atrevo yo, si hace falta, ¿eh? Vienen más desde ahí abajo. Y no sé si tengo que acceder por la puerta. De ahí, girando aquella manivela. Eso significa que nos vamos a tener que cargar a todos los zombies que están por aquí, ¿verdad? A ver, puedo intentar hacer una cosa, muyallos. Esta arma que tengo puesta aquí no es el arma que me interesa, creo, ¿eh? Tenemos un rifle militar y yo quiero el rifle policial. Este de aquí. Este me mola mucho más. Este es un tiro. Y así apuntamos mejor a la cabeza y no perdemos balas. Vale, lo malo es que se mueven demasiado los zombies. ¡Quieto, cabeza pipa! Ok. ¡No te muevas! Perfecto. A ver, tenemos ciento y pico balas. Por gastar unas pocas aquí no pasa nada, entiendo. Y este muere de uno a la cabeza ni de coña, ¿no? ¿Cuántos? ¡Sí, de uno a la cabeza también! ¡Qué locura, ¿no? Genial, en realidad. Vamos a lootear todos los cuerpos, entonces. Trescientos y pico paos. Bueno, aquí hemos hecho una buena matanza, en verdad. Vamos, manivela, tetuda, gírate. Necesito entrar en esta puerta de mierda para pasar hasta el sector cero. Ir a ayudar al Dr. Kandem, porque si no se lo van a cargar los zombies. Y nos vamos a quedar sin maldita cura. Y eso no me gustaría para nada. Este es de los que explota. Ya hemos hecho bastante ruido. A partir de ahora, señores, toca machete. Toca un poquito de sigilo ninja. ¿Alguien más por aquí? Sí, veo uno delante. ¡Dios! Pues está loco, ¿eh? Pues está loco. ¡Muérase! ¿Cómo esquivan estos, tú? ¡Madre! Sin cabeza. ¡Uf! No tengo energía. No tengo energía. ¡Ahora! ¡Uf! ¡Vamos, amigo! ¡Bienvenidos a las alcantarillas del sótano! ¡Uf! Cerradura difícil. Ninguna cerradura se me resiste, muyayos. Ya sabéis que soy el experto, ladrón, chatarrero, tetudo, capitán, zombi, infectado. ¡Sí, capitán, mi capitán! Palanca de hierro. Y un poco de gorila. No sé qué es esto, la verdad. ¡Ojo! ¡Se viene tobogán! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo siento, pero tuve que pensar en términos prácticos. Este cabrón me tiene cogido de los huevos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Lo sabía. Lo que tuve que hacer. ¿Qué puedo decir? El mundo es un lugar despiadado. Era una trampa. Era una trampa. Lo sabía. Sabía que no podía confiar en el maldito Hassan de mierda. Me cago en sus tetas recaídas. Como lo encuentro, te juro que le rebano la cabeza. Es que la gente es completamente imbécil y traicionera. La madre que lo parió. Hay soldados de Raiz por aquí, quiero ver. Me están disparando. Me están disparando. ¡Mierda! Madre que me parió. Maldito Hassan. Maldito Hassan de mierda. Hassan, te encontraré. Hassan, te voy a encontrar. Necesito salir a respirar. Vale. Debemos sobrevivir a la emboscada, muy hallos. Voy a utilizar el arma. Primero tenemos que encontrar a los rezagados. Por aquí creo que anda alguno. Ok. Hay otro aquí y creo que otro allí. ¿Se mueve? Está fuera. Cuatro más al fondo. Más o menos. Uno menos. Modo táctico. Modo táctico, amigos. Asómate, ratita. Asómate, rata compulsiva. ¿Qué das tú, crack? Vaya, vaya. ¿Qué pasó, amigos? Vámonos pa'l exterior, tetudos. Aquí hay hombres de Raiz, ¿eh? No queda ninguno, ¿no? Parece que no. Si ves, aquí creí. Genial. ¿Qué pasa, amigo? Di a todo el mundo que se aleje de los salvadores. Me vendieron a Raiz. Y por poco, no escapo de la emboscada. Qué desgraciados. Espero que estés bien. Estoy bien, pero porque soy yo. Allí solo ella podrá ayudarte. Perfecto. Sí. Eso es lo que había pensado. Crucemos los dedos. Esperemos que no nos engañen. ¡Wow! Hermano, esta parte de la ciudad está muy guapa, ¿eh? ¡Uf! En fin, vamos allá. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, soy Crane. ¿Puedes oírme? Maldita sea. No nos escucha. Bueno, es hora de echar un vistazo. Aquí hay una torre bastante guapa, la que parece que se puede subir. ¡Me acuerdo de Troy! Es verdad, me acuerdo, me acuerdo. Sí. La veo. Ah, pues mira, justo tenemos que subir a esas torres. ¡Aló! ¿Qué tal, zombie? Recibe, aquí Crane. Camden, ¿me oye? Crane, sí, sí, le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el sector cero. ¿Está Jade con usted? No, aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tuve que aislarme del exterior por los matones de Raiz. Vamos, guacho, vamos, guacho. Ahora que lo mencionas, ¿está usted bien, doctor? Dale, guacho, arriba, arriba. Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. ¿Viene para acá? Arriba, guacho. Después iré a buscarle. Bien, aquí le espero. Vamos, vamos, guacho. Mucha suerte, Caín. Vamos, vamos, guachín. Vamos, guachín. Vamos, pelea. Pelea, guachín. Señores, tenemos que ir a ver a Troy a la guardilla. Y después tenemos que ir con el doctor Kanden. ¿Esos son cazas militares? Mierda, dentro de poco van a reventar la ciudad. Tenemos que apurarnos. Dentro de poco se hará de noche. Y no me gustaría encontrarme aquí a las pesadillas o a cualquier cosa que pueda aparecer. ¿Tenemos que ir por el cable? Ok, bueno, ya estamos al lado, en realidad. Muy buenísimos. David, el mejor parcullero de la historia. ¡Ale, hop! ¡Hop! ¡Troy! ¿Estás por aquí? Solo un poco más arriba, amigos. Imagino que estará en la torre alta, ¿no? Hola. ¿Y tú? Muchas gracias, Michael. ¿Entra por aquí, por la ventana? Estáis un poco locos, ¿no? Sí, se están un poco colgados. ¿Quién eres tú? ¿Hola? ¿Tú eres Troy? ¿Tú eres Troy? Estás buscando a Jade Ademar, ¿no? Sí, sí. ¿La has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Jade, soy Troy, ¿me recibes? Te recibo, Troy. Jade, soy Crane. Escucha, sé que vas a ver al doctor Camden, pero su clínica está rodeada de zombies y matones de raíz. Está cabrada conmigo, hijo. Deja que vaya a llagarte. Crane, aléjate de mí. Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano. Por favor, escúchame, verás, el Sai me contrató. ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar a dónde envió Raíz ese informe secreto, pero eso ya da igual, porque el ministerio contactó conmigo. Iban a bombardear la ciudad, pero les convencí para que esperaran. Querían esos datos que llevas encima. Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos. ¡Tu mentiroso de mierda! ¡Jade! ¡Claro! ¡Jade! ¡Claro! ¿Qué esperabas, crack? ¿Qué esperabas? Crane, la última vez que hablé con ella estaba en la universidad. Está al este de aquí. Si hay algo de cierto en lo que dices, tienes que encontrarla. Muchas gracias, Troy. Gracias, Xavi. Mierda. Pinche jade de mierda. Es por allá, amigos. A doscientos y pico metros. Vamos a intentar ir hacia allá. Por esta tirolina de por aquí. Y mucho cuidado, porque hay un montón de aviones del ejército, militares, cazas, sobrevolando la ciudad. Y tenemos que aprisionarnos, ya que si no, dentro de unas pocas horas, bombardearán esta ciudad. Estábamos hablando sobre cómo eliminar las interferencias de la radio. Y Xavi ha tenido una idea. Él se encargará de eso mientras tú buscas a Jade. Ok. Perfecto. Hasta luego, Crane. Hasta luego, Troy. Muchas gracias. Y si me dejas que te dé un consejo, procura evitar a los infectados. ¿Entendido? Siempre han sido peligrosos, pero ahora se han vuelto aún más fuertes. ¿Cómo que se han vuelto más fuertes, Diego? Menos mal. Menos mal. Pensaba que me iba a la mierda. ¿Hola? ¿Has visto a Jade? Sí, amigo. ¿Has visto a una mujer llamada Jade Ademar? Melena oscura, dura de pelar. Sí. Estuvo hablando con no sé quién por allí. Gracias. Genial. Pues ha pasado por aquí. Nos vamos para dentro del edificio. Jade. ¿Estás aquí? Parece que no. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Estoy buscando a Jade. Mi rastro de Jade. ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven. Pelo oscuro, menuda, con malas pulgas. Se llama Jade Ademar. Sí, estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido. Y después se largó. Maldita sea. ¿Justo a Jade Ademar? ¿No? Pero tú eres creyente. Correcto. Dejó esto para ti. Esa mirra. ¿Para qué me dejaría esto? Bueno. Qué inversión. No sabría decírtelo. Pero me pidió que te dijera. Nunca más. No sé qué diablo significa eso. Qué pedazo de retrasada la Jade. Me está empezando a tocar las narices, la verdad. Me está empezando a tocar mucho las narices. Y es ella la que tiene los archivos de información del maldito doctor. ¿Me recibes? ¿Jade, puedes oírme? Claro que puede escucharnos. Lo que pasa es que no nos va a contestar. ¿Y ves? Estaba a punto de contactar contigo. Xavi ha arreglado lo de las interferencias. Y será mejor que vuelvas aquí de inmediato. Tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera. Tienes que verlo con tus propios ojos. Ven. Ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio. Estoy yendo. Tengo que regresar a la torre. Voy de un lado para otro. Me tenéis aquí mareándome como un imbécil. Porque soy tan giri. Porongas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Apártate, pedazo de mierda!